Gracias Santiago, hay un poquito de retardo, quería hablar mucho más contigo, pero quiero decir gracias a usted y a todos los amigos de Vox por esa invitación. Lamento mucho no poder estar allí con vosotros en persona, pero estoy muy contenta de poder contribuir con mi mensaje a la campaña electoral de Vox y demostrar una vez más la gran amistad que nos une a los patriotas italianos de Fratelli Italia y españoles de Vox que juntos son parte fundamental de la gran familia de los conservadores europeos. Para empezar quiero felicitaros por los excelentes resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas y municipales, no solo por el crecimiento extraordinario de Vox, sino también porque esto ha hecho posible su presencia en varios gobiernos regionales, empezando por la comunidad valenciana, donde el excelente resultado de Vox se ha concretizado en un nuevo gobierno de centro-derecha. Faltan 10 días para una fecha decisiva para el futuro de vuestra historia, 10 días para que los patriotas lleguen al gobierno de España, para todos nosotros es crucial que el 23 de julio se establezca una alternativa patriótica conservadora, en la que Vox juegue un papel protagonista y decisivo en la formación del nuevo gobierno nacional. Queridos amigos, ha llegado el tiempo de los patriotas. En Italia, como en Finlandia, Suecia, Polonia y la República Checa, hemos demostrado que los patriotas podemos gobernar y contribuir al aumento de la prosperidad de su gente.